Hola, qué gusto poder saludarte. Quiero dejar esta palabra en tu corazón. Muchas veces vivimos consecuencias de malas decisiones, pero en otras oportunidades somos probados. Es un honor poder ser probado por Dios y lo importante es salir aprobado de esas pruebas. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Dice la Biblia que Él fue llevado por el Espíritu al desierto y tuvo hambre y fue probado por el tentador. Le ofreció todos los reinos del mundo, pero Jesús estuvo firme y no aceptó. Y dice en Lucas 4.14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca. Jesús regresó de esa prueba en el poder del Espíritu. Creció, reafirmó su carácter, empezó un nuevo tiempo en su vida. Dice que las nuevas acerca de Él se divulgaban por todos lados. Quiero hacerte una pregunta. En las pruebas que has pasado, ¿has salido siendo una mejor persona o has retrocedido y regresado a ser la persona que antes era? Hoy quiero bendecirte y retarte a que cuando vengan esas pruebas, salgas lleno de la palabra, la presencia de Dios y que muchos puedan contar las nuevas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que no te rindas y a salir aprobado de toda prueba. Dios te bendiga.